Y arriba Huancabelica, arriba Pancas, tierra de mis amores, Huancabelica Y todos arribita, arribita, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Yo quiero ser una lágrima tu vida, y cantamos todos, cantamos de tus ojos, cantaste como una lluvia Y dice, para vivir, en tus labios rojas, ahora si, para morir, en tus labios rojas Feliz aniversario, Río Pancas Ahí está, feliz aniversario tío, Río Pancas Y todos están los cheleros, a ver, arriba las chelitas, arriba las chelitas, arriba las chelitas Pero vieja arriba, vieja arriba Yo quiero ser una lágrima tu vida, de tus ojos, cantaste como una lluvia, ahora, ahora Para vivir, en tus labios rojas, para morir, en tus labios rojas Ahora si, para vivir, en tus labios rojas, para morir, en tus labios rojas Y dice yo, bendice a ti, quisiera ser una lágrima tuya, para vivir, en tus labios rojas, en tus labios rojas, en tus labios rojas, en tus labios rojas, en tus labios rojas Margarita, y yo quiero ser tu amor ¡Caltamos todos! ¡Caltamos todos! Prisionero de tus lindos focos, tu esclavo hasta que me mueras. Prisionero de tus lindos focos, tu esclavo hasta que me mueras. Y eso dice, yo quiero vivir para amarte, toda mi vida entregarte, tu día y noche a tu lado, cual medallita en tu pecho. Yo quiero vivir para amarte, toda mi vida entregarte, tu día y noche a tu lado, cual medallita en tu pecho. Y dice, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano tu del mundo. Arriba la mano, si, si, si. Con el cariño de siempre Yo me ven a cruzar otra vez contigo ¡Juanca Belica! ¡Y todos arriba!